En este mes de septiembre, en la Bestia 99.3, festejaremos el mes patrio a lo grande. Porque como México no hay dos, y no solo festejamos el ser mexicano, sino también un año más. Sí, un año más de estar en el gusto de todos ustedes. De ser parte de sus vidas día a día. De acompañarte en las buenas y en las malas. Y por eso queremos que sean parte de nuestro festejo de aniversario. Y vamos a festejarlo a lo grande. Y traemos para ti, en el escenario de la Bestia Diego. ¡Norteños de Ojinaga! Y ya no te vuelvo a ver. ¡Cadetes de Linares! Estos serán dos amigos. ¡Sonora Dinamita! ¡El viejo de sombrero! Para conseguir mujeres. ¡Los Ventavales! ¡No a vete! ¡Sus amigos! ¡Los Ventavales! ¡Vanta Estrella del Sur! ¡Lorreda! ¡Charlie Díaz! ¡Under impied! ¡Chuy Villa! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Fuga Norteña! ¡Oh, mi amor! ¡Las flores de dios! ¡Aguileños de la Sierra! ¡Los Verde Piedra! ¡Atrevidos de Chihuahua! ¡Llaman el chuparroso! ¡Porque ando de flor en flor! ¡Los tres grandes de Batopilas! ¡Si me miras en multitudes vas a notar! ¡Las ITES este 7 de septiembre en el Pistoleros en punto de las 4 de la tarde! ¡No te lo puedes perder! ¡Gran aniversario de la Bestia 99.3! ¡Consigue tus accesos en la cabina de la Bestia! ¡Y en los diferentes puntos donde estará la unidad móvil y los locutores! ¡Seguimos dejando huella! Patrocinado por... ¡Muebles Gala! ¡Golden Ticket! ¡Florería Mariana! ¡Bable y Circus! ¡Vamos! ¡Gracias!